¡WAMPUNCHMAN! Así es porque al parecer en este capítulo los trajes de los neo-héroes tomaron el control de sus mentes, además de que sí, Boros Cyborg es canon, no lo puedo creer, ¿qué capítulo nos tenía reservado WAMP para esta ocasión? Pero bueno como dije por ahora todavía no tenemos una traducción por lo que los spoilers que les voy a decir son más que nada con las imágenes del episodio aunque se puede entender bastante bien lo que está ocurriendo. De cualquier forma una vez tengamos la traducción completa igualmente estaré trayendo la review al canal ya que con este capítulo sencillamente vale la pena. Pero bueno ya con esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno básicamente este capítulo comienza con el mismísimo Sweet Mask que como recordaremos tiene la capacidad de cambiar de forma por lo que en un principio observamos que este ha tomado la forma de un hombre con traje, pareciera directamente como un robot. Pero también en los últimos capítulos observamos que el grupo de idols de los neo-héroes ya lo tenía en la mira por lo que directamente en este momento vemos el encuentro de los idols con Sweet Mask. Ante esta situación observamos que Sweet Mask parece no oponer resistencia ante los neo-héroes por lo que se deja golpear y atrapar sin ningún problema. De igual manera observamos que los idols simplemente capturan a Sweet Mask debido a que probablemente querían llevarlo a prisión para interrogarlo. Hasta aquí las cosas iban demasiado tranquilas pero de repente observamos como algo comienza a pasar en uno de los idols de los neo-héroes y su vista comienza a ponerse bastante extraña. Por lo que su cabeza empieza a moverse como loca y posteriormente suelta una patada en contra de Sweet Mask demostrando que tiene bastante poder. De esta forma Sweet Mask se percata que la fuerza de estos tipos aumentó de golpe y que ahora sí están intentando dañarlo. Por lo que este simplemente observa como todos los neo-héroes se lanzan en su contra, no dejándole más opción que despertar su verdadero poder. Ya que si en este momento vemos la transformación de Sweet Mask en su verdadera forma, la forma monstruo. Y parece que se viene una batalla realmente impresionante. Obviamente sabemos que el potencial de Sweet Mask es inmenso por lo que creo que no va a tener mucho problema en acabar con estos tipos. Aunque también hay que recordar que Sweet Mask es un héroe verdadero, por lo que dudo mucho que quiera acabar con la vida de los neo-héroes. Así que una de las problemáticas principales con todo esto es cómo salvar a estos chicos. Es decir, si les quitas el traje tal vez estén salvados o directamente para este punto sus cuerpos ya fueron modificados. Ese es un tema que sin duda alguna necesitamos una respuesta. Pero bueno, esto no es lo único que se muestra en el episodio ya que posteriormente cambiamos de escenario. Para encontrarnos con el mismísimo Prisionero Lindo Lindo. Que como recordaremos se encontraba destruyendo a todos los robots que se encontraba en su camino. De esta forma observamos como de repente se encuentra con el mismísimo Raiden y tienen una conversación. De esta forma parece ser que debido a que como recordaremos ellos ya se habían encontrado anteriormente. En este punto ejercen una alianza. Es decir, ambos grupos, el de Raiden y el Prisionero Lindo Lindo se unen para destruir la mayor cantidad de robots posibles. Y bueno, parece ser que finalmente la amenaza de los robots está llegando a su fin. Lamentablemente sabemos que una nueva amenaza está a punto de surgir. Ya que después de que pareciera que ambos héroes han tenido éxito. Observamos que una vez más algo comienza a pasar con Raiden y sus compañeros luchadores de sumo. Por lo que de repente lanzan una onda de choque en contra del Prisionero Lindo Lindo. De esta forma observamos que el Prisionero aguanta pero Raiden continúa con sus potentes golpes. De esta forma tenemos una escena realmente brutal ya que el Prisionero es completamente apaleado por Raiden. También hay que recordar que directamente el Prisionero se había sacrificado desde capítulos anteriores. Por intentar proteger a sus Prisioneros. De esta forma observamos que ante la masacre del Prisionero Lindo Lindo. Y ver que ya no hay ninguna otra oportunidad. Los Prisioneros salen en su defensa para enfrentar a los luchadores de sumo. La verdad es que esto me parece una completa locura. Obviamente de principio pareciera que los Prisioneros no tienen la más mínima oportunidad. Pero de cualquier forma se me hace un increíble desarrollo para estos Prisioneros. Que se hayan levantado para ayudar al Prisionero Lindo Lindo. Ya que en capítulos anteriores observábamos como incluso apoyaban al monstruo con el cual estaba peleando. Por lo que si el cambio de personalidad de estos Prisioneros es genial. Y bueno directamente no estoy muy seguro como se van a salvar de esto. Ya que creo que los luchadores de sumo con la potenciación de los trajes son prácticamente invencibles para estos Prisioneros. Pero no se tal vez haya alguna esperanza. Tal vez Raiden y compañía tengan suficiente capacidad física para imponerse a los trajes. Eso sería interesante. Pero honestamente no se que es lo que vaya a pasar. De cualquier forma continuando con los spoilers. Ahora si pasamos a una de las partes que mas me encantó del episodio. Y que me voló la cabeza. Ya que como recordaremos ya no se encontraba recorriendo las bases de Metal Knight. Hasta que finalmente llega a una más. Donde se encuentra un escenario que ya veníamos prediciendo desde hace mucho tiempo. Y es que el mismísimo cuerpo de Boros se encuentra en una cámara de recuperación. Al más puro estilo de los Saiyajins de Dragon Ball Z. Por lo que si el Boros Cyborg está directamente confirmado. Y es una amenaza realmente enorme. Lo que más me hace temer es que parece que ya no se ha encontrado con él. Aunque directamente no estoy seguro de que se vayan a enfrentar. De cualquier forma la confirmación de Boros Cyborg se me hace una completa locura. De esta manera al encontrarse a Boros Cyborg. Rápidamente Genos toma una sabia decisión. Que es destruir la cápsula donde Boros se encuentra. Aunque antes de que logre hacer esto. Observamos como aparecen unos robots similares al cuerpo de Metal Knight. Para intentar enfrentarlo. De esta forma vemos a Genos tener algunos flashbacks al respecto. Pero como dije sin traducción no lo entiendo muy bien. Pero de cualquier forma a final de cuentas Genos tiene el poder suficiente. Para destruir a ambos robots. Demostrando que su capacidad actual es realmente enorme. Lamentablemente parece ser que esto no es suficiente. Ya que de repente Genos comienza a golpearse a sí mismo. Lo que nos demuestra que al parecer Genos ha sido hackeado. Por lo que comienza a volar en alguna dirección. Sin que este pueda controlarse. Lamentablemente para Genos en este punto se encuentra contra las cuerdas. Pero bueno ahora cambiamos una vez más de escenario. Para dirigirnos directamente con Assel y los Hunters. Los cuales de igual forma se encontraban enfrentando a los robots. Pero de repente ellos también sufren la modificación y control mental. Aunque algo interesante de todo esto. Es que pareciera ser que Assel es el único que no fue controlado por todo esto. Lo que nos hace preguntarnos. Como es posible que él haya logrado sobrevivir. Una teoría bastante lógica. Es que como se mencionó a Makoy en su momento. Él todavía no había accedido a hacer una modificación. Con la cual se transformaban medianamente en Cyborgs. Por lo que puede ser que Assel tampoco accedió a esa operación. Mientras que sus Hunters sí. Y es por eso que todos ellos ya han sido controlados actualmente. De esta forma vemos como todos sus Hunters empiezan a atacar a Assel. Mientras este hace todo lo posible por escapar. Pero bueno ya para terminar. Ahora encontramos la última situación del episodio. Que también es completamente brutal. Ya que observamos que Blue se encuentra recorriendo territorios. Para intentar destruir la mayor cantidad de robots posible. Hasta que llega a una ciudad donde parece ser que una enorme cantidad de robots. Han sido completamente destruidos. Y cuanto más se acerca a esta ciudad. Observa que trozos de robots están volando por los aires. Ya que sí parece ser que en esta ciudad es donde se encuentra Saitama. Y él está destruyendo a una enorme cantidad de robots. La verdad es que esto me encanta. Ya que me estaba haciendo la idea de que Saitama podría estar perdiendo el tiempo. Pero vemos que no. El encargo que ya nos lo hizo. Él está intentando cumplirlo. De esta manera lamentablemente para Blue. Observamos que debido a la embestida de poder que Saitama está lanzando con sus puños. Este no logra percatarse de que Blue se encontraba en el camino. Por lo que está a punto de impactarlo directamente. De esta forma Saitama intenta detenerse antes de golpearlo. Pero lamentablemente el impulso que llevaba Saitama en ese momento es completamente brutal. Por lo que lamentablemente para Blue. Este es impactado y dañado muy gravemente. Observando como este se estampa contra el suelo. De cualquier forma también es posible que gracias a este daño causado por Saitama. Blue al final de cuentas logre oponerse al control por parte de los neohéroes. Pero bueno de esta manera terminan los spoilers. Y el capítulo directamente. Creo que sin duda alguna este fue un capítulo realmente brutal. Que me ha sorprendido completamente. Además de que ha confirmado varias de las teorías que teníamos. Al final de cuentas los trajes si funcionarán para tomar el control de toda la humanidad. Ya que hay que recordar que precisamente incluso estos trajes se querían distribuir entre los civiles normales. Supuestamente para que pudieran sobrevivir a las amenazas de los monstruos. Pero como vimos al final de cuentas. Esto simplemente era para tomar un control absoluto sobre la humanidad. Ahora la pregunta es quien está detrás de todo. Realmente será Metal Knight quien se encuentra detrás de todo esto. Sin duda alguna podría ser una posibilidad. Creo que una de las pocas esperanzas que hay para parar todo esto. Es que alguien pueda contrarrestar el hackeo. Siendo una de las mayores esperanzas el niño emperador. Aunque también es posible que si Metal Knight a final de cuentas es bueno. Su objetivo sea detenerlos a toda costa. Aunque también el hecho de la confirmación de Boros Cyborg. Nos confirma de cierta manera también. Que Metal Knight estaba planeando usarlo de una u otra forma. Por lo que sin duda alguna con esto se viene una situación muy interesante. Y bueno hablando directamente de Boros Cyborg. Supongo que el poder que va a tener actualmente va a ser una completa locura. Ya que hay que recordar que la transformación en Cyborg. Aumenta en gran medida el poder de la persona. Por lo que vamos a tener a un Boros potenciado. Y a mi parecer el único que sería capaz de rivalizar con él. Sería el mismísimo Saitama. Por lo que si es casi un hecho que se viene la revancha entre Boros y Saitama. Lo cual va a ser una completa locura. Es posible que otros personajes intenten enfrentarlo. Por ejemplo el propio Genos. Aunque también llámenme loco. Pero que por ahí antes del encuentro final. Boros Cyborg y Garou se encuentren. Sería una barbaridad. No sé lo que Wan tenga planeado para este enemigo. Pero honestamente tengo muchísimas expectativas. Sobre lo que pueda ocurrir. Algunos teorizaban también. Que en una situación tan desesperada como esta. Blast puede hacer su aparición. Y la verdad tomando en cuenta a como están las cosas. Creo que si necesitamos refuerzos. Sobre todo también el prisionero lindo lindo. Por otro lado otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Es que técnicamente el resto de neolíderes que están participando. También tendrían que ser manipulados. Como podría ser el caso de Suryu y Huevigaza. Entre todos los demás. Además de que también este es el momento. En el que posiblemente le va a tomar factura. Al ciclista sin licencia. El haber aceptado este traje. Por lo que también es probable que él sea manipulado. Y empiece a dañar inocentes. Cosa que sería terrible para él. Pero bueno sin duda alguna. Se vienen cosas realmente impresionantes. Y estoy completamente emocionado. Por lo que va a pasar en un futuro. De esta manera ahora si terminamos los spoilers. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y como ya les dije. Cuando tengamos el capítulo completo. Y traducido lo estaré trayendo. También con los coloreos correspondientes. Pero bueno ahora si una vez dicho esto. Terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Josh Emanuel. Jonathan Geli. Emanuel John. Unity de E26. Incógnito. Francisco Palos. Emanuel Castro. Ice Raptor. Un miembro con símbolos. Roberto Carlos. Orlandos. Dark Leon. The Loco Steve. Doctor Blastoise. Alcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar. Félix Dante. Jaciel GL. Caboyat24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Ryan505. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más. Por añadir. Adiós. I want to be a son.